12 y 22, mire que llevamos ya más de 2.000 programas, que han pasado aquí historias y cosas, pero nunca habíamos tenido a unas campeonas de lucha de brazos, es decir, de pulso. Ellas son conquenses, ellas son de Tejadillos, de Valdemeca, ellas son Vera Marco e Irache Sánchez. Bienvenidas, ¿cómo estáis? Bien. Qué ilusión teneros aquí con 15 años. Bueno, tú cumples 16 este año y sois campeonas de España, campeonas internacionales de pulso. Pero esto, ¿cómo es? Bueno, así surgió... Os voy a ir preguntando poco a poco, porque claro, ellas se dedican al pulso, pero es la primera vez que estáis haciendo televisión, tanto Vera como Irache, con 15 años. ¿Cómo es esto? ¿Por qué os dedicáis o cómo empezó la afición por el pulso? Bueno, pues el entrenador hace exhibiciones por los pueblos. Entonces vino a mi pueblo y yo, pues de broma, me puse a tirar con mis amigos y veía que el entrenador veía que yo iba ganando a todos. ¿Eso con cuántos años, Irache? Eso pues con 13 o 12. Con 13 años. Sí. Y iba ganando a todos y me dijo, apúntate porque puedes... Porque tienes madera de luchadora de pulso, ¿no? Exacto. Y desde ahí, bueno, hasta ahora, creo que no hay nadie que te haya conseguido vencer. ¿Verdad, Irache? Y luego está Vera, que ella también es campeona. ¿Y a ti de dónde te viene esta afición? Pues yo vine de familia. Mi abuelo competía, mi padre competía, mi madre competía y mi hermana y yo competimos. Bueno, que tendrías que competir sí o sí. ¿Y qué pasa? Que ahí en Tejadillos hay mucha afición, por lo que veo. Bueno, nuestra familia es la que lo hace. Mi padre es el entrenador del club y nada. Y de ahí una compañera, pero una cosa es, una cosa es, me voy a dedicar a esto y otra, llegar a ser campeonas de España y campeonas internacionales. ¿Eso cómo se consigue? Pues entrenando y con constancia. ¿Pero cómo es un entrenamiento? A ver, cuéntame. Pues donde más, digamos, donde más se entrena es en mesa. Porque ahí haces todos los movimientos, pues la forma de tirar, todo eso. Luego también nos colgamos, porque al colgar nuestro cuerpo es cuando más fuerza hacemos. Todo eso. Cogemos pesas. Bueno, pero claro, eso no quiere decir que... Porque es que hay mucho nivel, tanto en España como a nivel internacional. Y que os planteéis, bueno, es que incluso has ganado a una de esas mujeres que tú veías con muy buenos ojos, con 40 años, la has conseguido vencer. ¿Quién es esa mujer? Sonia Miras. ¿Y dónde la ganaste? La gané en el internacional, hace un mes. Hace un mes. Oye, ¿tiene que comer algo especial una luchadora de brazos? No, en realidad no. Si no estás haciendo dieta para poder bajar después y meterte en una categoría, no. Puedes comer lo que quieras. Lo que quieras. Lo importante es entrenarse un poquito antes de cada campeonato. Exacto. Y hay una técnica especial, porque claro, aquí todos... ¿Quién no ha presumido de que te voy a ganar un pulso? Y en realidad esto lo que tiene es muchísima técnica detrás. Hay una técnica y una preparación especial, ¿verdad? Sí, es como mitad técnica y mitad fuerza. Aunque cuenta más la técnica, porque si yo, por ejemplo, tengo menos fuerza que tú, pero soy más rápida y sé abrirte los dedos, tu fuerza a mí no me va a hacer nada. Que no te dé absolutamente ningún miedo ni cualquier rival que se ponga adelante. Bueno, ¿y cuándo ha sido el último campeonato en el que habéis participado? Pues el Internacional de Barcelona, que fue en julio el 12. O sea, hace nada, hace dos semanas. ¿Y cuántos participantes había allí? Pues habíamos... hemos sido más participantes que hace un año. Habríamos 100 o 200. ¿100? ¿Y quién ganó? Es que hay muchas categorías. ¿En vuestra categoría quién ganó? A ver, nosotros es que en España solo tenemos de senior dos categorías. Más y menos 65. Ellas están más y yo estoy en menos. Bueno, es que además, aunque tengáis menos edad, siempre se compite en edades superiores, ¿no? Sí, o senior sí. Senior sí, ¿verdad? Bueno, pues es un placer tenernos aquí, pero hay sobre todo una cosa muy importante por la que ellas están aquí. Porque la lucha de brazos es un deporte que ellas se tienen que cotejar, ellas tienen que poner dinero, que no está federado. Y por el nivel que tenemos, por las luchadoras que tenemos, yo creo que es el mejor momento de hacerlo vosotras para reivindicar que este deporte tiene que estar federado. A ver, nosotras queremos que se termine de elegir la ley en Castilla-La Mancha para poder presentarla al Consejo Superior de Deporte, para que la puedan hacer deporte y poder optar a muchas subvenciones, ya que España somos los mejores del mundo en pesos pequeños. Muy bien, aplaudir, 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 aplaudir. Somos los mejores y tenemos a los conquenses lo más alto. Bueno, me imagino que de vuestros pueblos, de vuestra zona, hay también muchos luchadores. ¿Hay mucha afición al pulso? Sí, la verdad es que por ahí en Cuenca se lleva mucho. Seremos alrededor de 30 personas o 40. A ver, sí, pero luego en realidad las que vamos a competir somos casi todas chicas, casi todo el grupo y todas siempre quedamos en podio. Pues mira que bien, esto es para sentirse orgulloso y satisfecho, ¿verdad? Bueno, pues mira, ya que os tenemos aquí a las dos, a Vera e Irache, Vera Marco e Irache Sánchez, ellas son campeonas de España, campeonas internacionales de lucha de brazos, de pulso. ¿Cómo se denomina en inglés la lucha de brazos? ¿Cómo se llama? Anne Whirling. Anne Whirling. Anne Whirling. Bueno, pues así se dice en inglés la lucha de brazos. Pues mira, vamos a hacer nosotros nuestra particular lucha de brazos. Han venido compañeros de redacción y de producción y yo mismo. Nos vamos a poner todos de pie y vamos a una mesa, a una mesa oficial de lo que sería una lucha de brazos. Venga, pasa por aquí rápidamente. Explicadme en qué consiste esta mesa, cómo nos colocaríamos y qué es lo que hay que hacer. Mira, una en cada lado. Venga. Por aquí. Irache y Vera. Esta es una mesa oficial. Se apoyan este cuadrado en los codos. Me imagino que este metal está para ganar el brazo. Y hay algo que esté prohibido, que no se permita hacer. A ver, hay faltas. Que por ejemplo, una falta es levantar el codo. El codo no se puede levantar. O que se salga. Que se salga. O sea, si tú llegas y ves que está más nerviosa la rival y consigues que se salga el brazo, punto para ti. Si consigues que no se note que lo has dicho tú, es falta suya. A las dos faltas suyas expulso ganado tuyo. Oye, os estoy notando que os estáis mirando con ojillos de que vosotros a la hora de competir sois rivales. ¿Quién gana quién? ¿Quién gana quién? Es depende de la temporada. Así es. Un día gana una. No os voy a poner el compromiso. O si os pongan el compromiso de aquí. A ver quién gana en el duelo de Estando Contigo, de lucha de brazos. Bueno, no os voy a poner el compromiso. Se lo voy a poner a Antonia, a Sandra y a Ricardo. Pasad por aquí, chicos, que son compañeros de producción y de relación de Estando Contigo. Ellas quieren retarse con vosotras. Así que, en primer lugar, va a empezar a Antonia, que te vas a retar con Vera, a ver si eres capaz de ganar en esta lucha de abrazos a una de las campeonas de España. Tienes que juntarte el cuerpo aquí y esto junto. La pierna derecha adelante. Antonia contra Vera. Que comience el pulso. Y oye cómo tira Antonia. Antonia está fuerte. Cuidado con Antonia, que está tirando fuerte. Antonia se está dejando la piel, pero Vera sonríe y parece muy tranquila. Ojo que Vera le está pasando mal. Antonia está luchando todo lo que puede. Por los hombros paralelos. Está tirando fuerte, está tirando fuerte. Te da consejos mientras tanto, Vera. Ahí, ahí. Oye, está aguantando. Llega un momento en que puede ser el combate nulo. Dime. En cuanto ha querido Vera, Antonia, lo has intentado muy bien. Bueno, adelante, Sandra, ahora te toca a ti. Irache, venga. A por Sandra o Sandra por Irache, Irache. Sandra, ten cuidado, eh, ten cuidado. Venga. Cógete el brazo aquí, Irache. Ahí. Aquí, exacto. Irache, puedes, puedes. Tienes que juntarte el cuerpo y esto tiene que estar junto. No hace falta que lo demores. Si vas a ganar rápidamente, no ganas. Intentad no separar esto. En tres, dos, uno, venga. Ella tiene la técnica de que, primero te dejo que tires un poco y luego, y luego, oye, está tirando fuerte Sandra. Hace como que, mira, me vas a ganar, me vas a ganar, pero no. Cuando quieras te puedes ganar. No hace falta que demoremos esto más, eh. Bueno, pues el aspirante a campeón de España, nuestro Ricardo Vega, también se quiere presentar. Venga. A por él, Vera. Ricardo contra Vera. El duelo comienza en tres, dos, uno, cuando queráis. Ricardo, si ganas, te conviertes en campeón de España. Te lo aviso. Bueno, y ahora, 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 ahora falto yo. Claro. Ahora falto yo. Irache, venga. Eh, si te dejas ganar. Juntar cuerpo contra la mesa. Cuerpo contra la mesa. Los hombros paralelos. Voy a por Irache. Y esto que no se abra. Esto que no se abra, ¿no? Digo un, dos, tres. Mirad a lo mejor. Uno, dos. Pero cógete. ¿Vale la técnica en el despiste, Irache? O sea, tú puedes saber que no le va. Cuando yo diga tres, salí, ¿vale? Uno, dos, tres. Lo voy a dar todo, eh. Un puto gasto. Ay, madre mía, Irache, pero que comes, Irache, por favor. ¿Has visto? Escucha, es verdad, es verdad, es verdad, que no se ha preguntado. Aquí se compite de diestro y de zurdo. O sea, los zurdos pueden competir, por supuesto, ¿no? Esa modalidad. Yo soy zurda. Tú eres zurda. O sea, ¿esta me sabe de pasurdo? Sí, claro, mira, tiene que cambiar las armadillas. Ah, vale, vale. Tiene como unos tornillos y pues ahora mismo estaría puesto de izquierdas. Izquierdas, sí, ¿no? Venga, vamos a competir por izquierdas. Yo creo que... Pero tira de verdad. A ver lo que aguanto. Una, dos y tres. No puede ser, no puede ser, no puede ser, de verdad. Oye, Vicente, ¿por qué no te vienes? Director. No, no te atreves. Ay, madre mía, director. Entonces, déjame que diga una cosa que es muy importante antes de irnos. Pasa, pasa por aquí, pasa por aquí. Chicos, pasa por aquí, que se os vea bien a todos. Que son la mejor gente que tenemos en Estando Contigo, nuestra gente de producción, nuestra gente de relación. Este programa es tan bueno, pues mira, pues gracias a ellos. Esto es que es también muy importante porque muchas veces en la competición, cuando se está tirando, vamos a imaginaros que es a derechas, las manos muchas veces tienen tanta fuerza los dos que se sueltan. Y esto es básicamente para atar las manos de los dos rivales. Bueno, pues ya está, ¿no? Queda demostrado que tenemos unas supercampeonas que queremos reivindicar, una vez más, que este deporte tiene que estar federado. Es importantísimo que este deporte esté federado porque estas chicas tienen que seguir compitiendo y tienen que dejar el pabellón de Castilla-La Mancha, el de Cuenca y el de España en lo más alto, que para eso son las grandes campeonas. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte a vuestros pueblos, a vuestra gente y a toda la gente que se dedica a la lucha de brazos, que nos honra muchísimo. Gracias y gracias a vosotros, chicos.